Bueno, muy buenos días a todos. Maestra, un gusto tenerla por aquí. Muy buenos días a nuestro público en sala. Nos visita Prepa 8, Prepa 5. Muchas gracias a nuestras sedes remotas que nos acompañan el día de hoy. A una conferencia por demás interesante. Tenemos con nosotros, usualmente siempre están acompañándonos en estas conferencias del programa de jóvenes hacia la investigación, algunos de los investigadores de nuestro campus. Hoy tenemos el honor de recibir a profesores de la Escuela Nacional Preparatoria número 8. Es el doctor César Acevedo, el doctor Samuel Villagómez, que han hecho unas técnicas de plastinación realmente formidables. Tuvimos la oportunidad de tenerlos como invitados el año pasado en la fiesta de la ciencia y las humanidades aquí en el Museo Universo. Y realmente quedaron encantados. Entonces, sé que van a disfrutar mucho esta presentación muy didáctica también. Les agradecemos su presencia. Y sin más, por favor, doctores, si son tan gentiles, adelante. Queremos agradecer la participación de nuestros compañeros que forman parte del equipo de trabajo. Es un proyecto PAPIME. Y dar las gracias a nuestra querida Mima por la invitación. Para nosotros es un honor y un placer estar aquí en esta sede. Gracias también a Pedro Munibe por todas las cuestiones que nos ha hecho ahí en el plantel para que podamos tener esta situación de tener comunicación en nuestro plantel. Vamos a hablar un poquito de historia en relación justamente a cómo surge la plastinación en nuestro país, en México, en nuestra institución y esto más o menos, tenemos unos 36 años aproximadamente que surge la plastinación en México y en Latinoamérica. Surge a cargo del doctor Martínez Galindo, que en paz descanse, médico de la Facultad de Medicina y del doctor Aja Guardiola, médico de la Facultad de Veterinaria. Ellos dos a expensas de invitación del entonces coordinador de difusión, nuestro querido exdirector, el rector José Naro Robles, quien los junta para hacer justamente esta cuestión de plastinación en líneas facultades. Esto surge no solamente en México, sino en Latinoamérica. Se realiza en la Facultad de Veterinaria y Sotecnia de LUNAM bajo cargo de ellos justamente. En la Escuela Nacional Preparatoria se inicia también este proyecto de plastinación, se cuenta con un laboratorio que está operando ya tiene algunos años, donde es invitado el doctor Samuel justamente a participar en este proyecto. Él es el que, de alguna manera, enseña a las personas encargadas de la plastinación y, de acuerdo igualmente a palabras textuales de nuestro querido exdirector, actual secretario de Salud, menciona cómo es posible que jóvenes entusiastas de la preparatoria realicen este trabajo que en mi propia facultad no se hace y no se tiene. Entonces, aquí la importancia justamente de este trabajo, que es realmente maravilloso, las técnicas que ha innovado, que ha mejorado el doctor Samuel Villagómez y que, de alguna manera, igualmente ha tenido un impacto no solamente nacional, sino internacional. Tuvo una entrevista hace algunos años donde sale, publicado en la revista Q, en las páginas principales su enorme trabajo. Surge la invitación hace aproximadamente cuatro años, a expensas de nuestro director, el ingeniero Raimundo Velázquez, para que formáramos un equipo de trabajo y pudiéramos solicitar justamente este proyecto PAPIME. Para nosotros fue una situación de mucha satisfacción porque pensamos que tuvimos un gran impacto. A los tres años de trabajo se realizaron varias de las muestras que tenemos aquí, en particular, por ejemplo, corazones plastinados, que esto nos permite justamente la enseñanza de anatomía, en particular para nuestro colegio de morfología, fisiología y salud, y damos dos asignaturas, educación para la salud y temas selectos de morfología, en particular para la segunda, que es el propedéutico para las áreas de la salud. En educación para la salud, igualmente vemos algunos temas relacionados con aparatos y sistemas, y eso es un material de primer mundo, donde de alguna manera ya no se tienen que imaginar las cosas, ya no es con imágenes, aunque sean en tercera dimensión, aquí lo pueden ver, lo pueden tocar y no pasa nada si esto se cae. Finalmente, es un elemento que tiene una durabilidad de muchos años, es lo que nos permite justamente la plastinación, la conservación justamente de órganos, de algunos especímenes que pueden durar mucho tiempo. Nos hacen el favor igualmente de realizar nuestros contenedores para una mejor conservación y también igualmente para una exhibición, para unas muestras museográficas, como lo hemos tenido justamente en la fiesta de las ciencias, que tuvimos el honor y el placer de convivir, de estar ahí presentes, a nivel de institutos, de facultades, y fuimos los representantes de educación medio superior. Esto nos da mucho orgullo, porque creemos que podemos ser un parteaguas justamente de muchas situaciones de maestros que están realizando cosas maravillosas en diferentes planteles, CCH, Escuela Nacional Preparatoria, donde igualmente frecuentemente se tiene a veces el complejo, a veces la visión de las gentes de otros niveles, que preparatoria es lo más inferior, que somos gente de tercer mundo, y realmente la universidad es única. La universidad, si recordamos, nace en la Escuela Nacional Preparatoria, y tenemos igualmente excelentes maestros y excelentes alumnos. Este proyecto nos ha permitido a nosotros realizar algunos cursos, talleres, donde los chicos, por ejemplo, realizan ellos esto, este trabajo, que creemos que es maravilloso, esto lo realizan los alumnos en un taller que dura aproximadamente 5 o 6 horas. Hemos tenido esos talleres itinerantes, hemos estado en CCH Sur, hemos estado en Prepa 5, obviamente en Prepa 8, en Prepa 9, en Prepa 7, y tenemos pendientes igualmente algunas preparatorias y algunos CCHs para poder dar esos cursos. Esto lo realizan los chicos, salen muy entusiastas al término del trabajo, vamos a explicar al ratito cómo se realiza esta técnica, y tenemos también esos otros talleres de tinción de cerebro, también forma parte del trabajo que realizan los propios alumnos. Salen satisfechos y normalmente lo que hacemos, porque el proyecto PAPIME nos da recursos para generar este material, que es un material didáctico, pero la nobleza del doctor Villa Gómez hace que, de alguna manera, a los alumnos igualmente les rifemos algunas muestras de este tipo y se vayan más felices y contentos todavía. Tenemos varias anécdotas en particular de estos cursos importantes. Hoy en día, igualmente, a partir de la fiesta de las ciencias, tuvimos invitación por parte de la Facultad de Psicología, que nos están invitando para realizar justamente algunas cuestiones de plastinación, en particular del sistema nervioso y muy específicamente cerebro, que les interesa mucho por las cuestiones, obviamente, que se enseñan en esta facultad. Es decir, estamos abriendo una posibilidad de generar este tipo de trabajos hacia los niveles superiores, obviamente, de la Escuela Nacional Preparatoria. Esto nos da mucho orgullo, justamente son las palabras del señor rector, ¿no? Ni en la propia facultad se realizaron ese tipo de trabajos, y a nivel de Escuela Nacional Preparatoria se están realizando este tipo de trabajos, ¿no? Esto creemos que es algo bien importante, porque de aquí se gestan los alumnos que inician en el programa de Jóvenes a la Investigación y que hoy en día podemos asegurar que el 40% aproximadamente de los actuales investigadores de nuestra institución nacen de este programa. Y ese es un impulso porque los motivamos justamente a continuar con el proceso de investigación. Tenemos el caso en particular de un chico que compite en la Facultad de Medicina, egresado del plantel 8, tomó varios cursos, tomó los dos cursos de plastinación con nosotros, y que de alguna manera nos habla por teléfono para decirnos que estaba en un congreso compitiendo de neuroanatomía. Me dice, estoy en las semifinales, no sé si nos pueda acompañar, y me habla por teléfono, que ya estaba en las finales, me habla por teléfono para decirme que fue el ganador de primer lugar a nivel nacional. Nos dio mucho gusto el reconocimiento que hace este chico del proyecto, de haber estado en el Jóvenes a la Investigación, de los cursos que haya tomado aquí, y esto seguramente, igualmente, debemos impulsar a los chicos para que sigan adelante. Esa es la intención de nuestro proyecto PAPIME. Esto es parte de las fotografías que tuvimos justamente en la fiesta de las ciencias, con parte del equipo de trabajo. Ahí está igualmente las visitas que tuvimos con varios de los visitantes, que hubo en la Feria de las Ciencias. Alumnos que participaron mucho, muy activo, que esa es otra de las situaciones importantes. Tuvimos alrededor de 80 alumnos que participaron en ambos días, donde igualmente hicimos roles de trabajo y los chicos igualmente presentaron los especímenes que tuvimos dando la explicación de cómo se realizaban las técnicas y demás. Los involucró mucho en ese sentido. Había chicos tímidos que les costaba mucho trabajo hablar y de ahí se soltaron. Después no quisieron soltar ahí sus tiempos, quisieron abarcar más tiempos de lo que están programados. Tuvimos una muestra en nuestro plantel como un proceso de la inauguración del festejo del 50 aniversario del plantel 8. Estuvo con nosotros, acompañándonos la doctora Silvia Jurado, directora de la Escuela Nacional Preparatoria, nuestro director del plantel, para darle inauguración a esta muestra que tuvimos. Nos acompañó nuestra querida maestra que forma parte del equipo, la maestra Julieta Vargas. Ella forma parte del trabajo del Instituto de Biología, que también nos dio mucho gusto en el segundo proyecto PAPIME, que forma parte de este equipo de trabajo. Es decir, hoy en día nos estamos visualizando como una sola institución. Ya no hay esa visualización de que yo pertenezco a un instituto de investigación. ¿Ustedes son preparatorios? ¿Estamos abajo? No. Esta situación de trabajar justamente a la par con un instituto de investigación como es el Instituto de Biología y muy honrosamente con la maestra Julieta Vargas, para nosotros ha sido un honor y un placer, porque además, igualmente, cada vez que nos reunimos, la situación de generar esta situación de empatía, de convivencia, para nosotros es demasiado grato. La maestra Mónica, del Instituto de Ciencias, que igualmente nos acompañó en esta muestra del plantel, llevando un herpentario con especímenes vivos, lo cual los chicos disfrutaron mucho. La directora de la Escuela Nacional de Preparatoria, fascinada con los elementos que les mostramos, y ese es el chico que les hablaba justamente, que ganó el primer lugar. Aquí está su medalla, el primer lugar del Congreso Nacional de Neuroanatomía. Daniel Horta, a quien le mandamos igualmente un saludo, le obsequiamos igualmente un cerebro, para que igualmente pudiera continuar sus estudios de neuroanatomía, seguramente va a ser un excelente neurocirujano. Tuvimos igualmente estos corazones que repartimos a cada uno de los coordinadores del Colegio de Morfología, para que igualmente esto que se está realizando como material didáctico, lo puedan tener al alcance los diferentes planteles. Igualmente estamos en espera de tener contacto con CCH, para que igualmente si les sirve alguna muestra, igualmente puedan tener en su poder alguno de estos elementos que les pueda servir. Eso es el término, la terminación de esta muestra, el último día que tuvimos, donde está el ingeniero Raimundo, que es el encargado de unir al doctor Samuel y a un servidor, en el primer proyecto PAPIME. Segundo proyecto PAPIME fue autorizado aún un poquito antes de haber terminado el tercer año, duran tres años los proyectos PAPIME, donde invitamos y tuvimos el honor de tener con nosotros a nuestro equipo de trabajo actual, que es la doctora Elsa Cabello de la Prepa 5, una querida amiga, querida por todo el colegio, una vanguardista, y la doctora Daniela de la Peña, una doctora muy joven, pero mucho muy entusiasta, que es una pila realmente, que nos llena de entusiasmo en ese tipo de actividades y de trabajo. La doctora Julieta Vargas, el doctor Samuel y un servidor, somos los que formamos parte del actual equipo de trabajo. Vamos a explicar lo que es el desarrollo de la técnica de plastinación y qué mejor que nuestro querido maestro, que es el experto en estas cuestiones, que ha innovado muchas situaciones. Buenos días, gracias por su presencia. Vamos a hablar sobre las técnicas de conservación de especímenes biológicos. Este es un mundo totalmente diferente. No existen más de 10 conservadores especialistas en varias técnicas de conservación en la UNAM y en el país. Orgullosamente en la prepa 8 tenemos un laboratorio muy particular, muy específico para la elaboración de estas técnicas. Es a nivel mundial el mejor que existe, a nivel medio superior. ¿En qué consiste la conservación de especímenes para ser plastinados? Lo más importante es hacer una selección. Si vamos a trabajar con machos, con hembras, con cerebros, con cualquier tipo de órgano, hay que hacer una selección que tenga las mejores condiciones fisiológicas y lo más importante, hacer una buena colecta y una buena fijación. Prácticamente, me voy a ir rapidísimo porque queremos abarcar varias técnicas con ustedes. Entonces, podemos decir que el desarrollo de la plastinación consiste en la conservación, en la selección y en la fijación del material biológico. Enseguida, vamos a hacer una deshidratación. A nivel celular, vamos a sacar agua y lípidos a nivel intracelular y lo vamos a sustituir por la acetona. Esta acetona nos va a dar varios niveles de pureza y nosotros tenemos que tener nuestros materiales a deshidratar en un porcentaje mayor de 97 grados para poder tener una muy buena plastinación. Pueden ver las imágenes, que tenemos una tina con órganos, con acetona limpia. La siguiente, donde queda la acetona, se ve como color mescafé, pero es porque tiene agua, lípidos, y usamos todo esto en unos refrigeradores especiales que nos puedan dar una temperatura de menos 25 grados centígrados para poder tener un mejor control del funcionamiento de la acetona. La acetona, entre más baja temperatura, es más confiable. Después de deshidratar nuestras piezas, que va a depender mucho del grosor de las paredes musculares, si es una hembra, si es un macho, la cantidad de grasa acumulada en su organismo, va a depender si podemos tardarnos de cinco días o hasta cinco semanas en poder deshidratarlo. Tenemos un ejemplo, que el corazón y los encéfalos nos dábamos de tres a cinco semanas, una cabeza de mano, un hígado, de cinco hasta ocho semanas. El estómago, siete días a diez días. ¿Por qué? Porque sus paredes son muy delgadas y podemos trabajar más aceleradamente. Ok. ¿Cuál es el tercer paso? Lo podemos definir en la impregnación forzada. ¿Qué es lo que va a pasar en la impregnación forzada? Vamos a meter todas nuestras piezas que ya están perfectamente deshidratadas, las vamos a sumergir en un polímero de resina, el cual vamos a sellar para hacer una cámara hermética y vamos a suministrar una presión negativa. En esta etapa es lo más crucial, porque tenemos que hacer un intercambio ahora de acetona por el polímero de resina. Tiene que ser paulatinamente, no puede ser muy agresivo. Si se hace muy agresivo, va a haber una contracción de los especímenes y de los órganos mucho, muy marcada. En cerebros tiene que ser al mínimo de presión para darle una mejor condición, tomando en cuenta que los cerebros tienen mayor cantidad de agua. En lo contrario, si tenemos un corazón, nos puede soportar un poquito más la presión negativa por sus paredes. Obviamente, en la impregnación la podemos dividir en tres tapas. La preimpregnación, donde le damos un tiempo a que los especímenes se acoplen a la temperatura y al polímero. La segunda etapa, que es la verdadera impregnación forzada, que es cuando ya tenemos su presión adecuada a cada una de las piezas, y la post-impregnación, donde dejamos que las piezas reposen y se puedan escurrir para pasar a la siguiente etapa. Toda esta resina es traída de Alemania por su creador, el doctor Von Hagens, que es el creador de la técnica de plastinación y es el proveedor a nivel mundial de la resina. Tenemos un ejemplo de cómo trabajamos de una manera muy sencilla, que es una tina de impregnación forzada dentro de un congelador, una bomba de vacío, usamos medidores de baucómetros con glicerina para tomar la presión y la salida. Ese es un sistema muy básico, muy rústico, pero funciona muy bien. La impregnación forzada, de las tres fases que les platiqué, tenemos que tener una cubierta para que no salgan las piezas, se tengan la garantía de que están perfectamente impregnadas de la resina. Se continúa con la impregnación. El doctor Narro, que nos visitó, sin previo aviso, y aquí está. El periodo de estabilidad o posimpregnación, que estamos aquí escurriendo las piezas, sudan el exceso de polímero que fue captado. Tenemos otro sistema un poco más sofisticado, donde también podemos hacer una recuperación de la acetona que se está extrayendo de los órganos. A través de unos serpentines, los metemos y podemos obtener la acetona para que no salga al medio ambiente y tengamos un sistema ecofuncional, protegiendo el ambiente. ¿Qué pasa después de que ya hicimos la impregnación y todo esto? Aquí viene una etapa muy bonita, que siempre le decimos a las personas qué es lo que quieren que les mostremos. A lo mejor quieren que le pongamos un perro en posición de cazador, sentado, dando la manita. Entonces, es aquí el momento en que nosotros podemos, a través de bandas, de tensores, dar la posición que se solicite. Lo más importante es qué es lo que vamos a mostrar a ustedes, qué es lo más fundamental. Probablemente de un espécimen, solamente una parte donde puede existir una patología es lo más representativo y es lo que queremos que la vista de ustedes esté concentrada. Entonces, aquí está la parte del posicionamiento. La siguiente etapa, ya que lo tenemos bien colocado como va a quedar, lo vamos a poner en una tina donde le vamos a pasar un gas, que es un polímero, que nos va a permitir endurecer la pieza. Aquí es un periodo que puede tardar hasta seis meses. Es un sistema que hicimos aquí en la preparatoria, con un contenedor de acrílico cristal, en la cual le pusimos dos ventiladores de computadora. Digo, hay que ser prácticos, estamos en México. La creatividad está por demás. Había muchos materiales de baja, pues, a reciclar. Esos ventiladores los pusimos encontrados y tuvimos un sistema de circulación interna donde el polímero, que lo estamos gasificando, se está perfectamente impregnando en las piezas. Recuerden, somos mexicanos y la creatividad es lo que nos caracteriza a todos. Y si a eso le ponemos un poquito de sentimiento, bueno. Tenemos cocodrilos que me tocó plastinar para el Museo del Papalote, el Museo del Niño. Uno de mis hijos cae ahí cargándolo, no pasa nada. Se perdió la foto donde estaba el doctor Narro a casar. El doctor Narro viendo un feto humano que estábamos plastinando. Y eso fue cuando hizo ese comentario, ¿no? ¿Cómo es posible que ustedes tengan este material y que mi propia facultad no lo tengan? Digo, no lo sé, yo estoy aquí. O sea, tan sencillo como eso. Alumnos que participan, cuando se inició el laboratorio de plastinación en la prepa 8, había un flujo de alumnos de 25, 30 alumnos. A la llegada de su servidor, y con el apoyo del ingeniero Raimundo, con el doctor César Acevedo, ya tenían una afluencia de 80 a 130 alumnos. Entonces, sí, era una fiesta en el laboratorio. Damos cursos y talleres a la gente interesada, profesores, técnicos, laboratoristas, alumnos, padres de familia, niños y hermanitos de los niños. Es muy bonito, ¿no? Los llevamos de la mano. No sé qué pasa con las imágenes que tardan en cargar. Pero bueno. Vamos a ajustar la pregunta. Un momento. Este mundo de la conservación, lo más importante es la creatividad que tengan las personas. Hay gente que dice, bueno, es que no se me da. Es que, ¿cómo voy a lijar un contenedor? No puedo. Digo, si tu servidor tiene artritis reumatoide degenerativa, y lo hago, tú que estás joven y sano, guapo y hermoso, puedes hacer maravillas, hijo. No te pongas limitantes. Los jóvenes no deben tener limitantes. Pueden hacer infinidad de cosas maravillosas. Podemos seguir hablando de las técnicas de conservación. Estamos ahorita enfocados en la conservación de especímenes biológicos de fauna silvestre. Porque esos animales, aparte de que es raro de que se pueda dar la conservación en México, tenemos los permisos a nivel federal de Semarnat para poder procesarlos y tener una colección bajo resguardo federal con nosotros. Y poder exhibir maravillas que muy difícilmente pueden ver en facultades. Tenemos aquí a los compañeros de la preparatoria 8, haciendo, creo que era cerebro, y trabajando acrílico. Mi hijo Uriel, ayudando a un técnico a cómo hacer una disección de ratón. Así me pongo yo cuando ya me preguntan muchas cosas y ya luego no sé qué contestar. Les digo piedad, pero bueno. Es parte de la técnica de plastinación. Enseguida va a pasar a la maestra Daniela, va a hacer la presentación de otra técnica que se llama neurotécnicas. Las neurotécnicas se emplean para hacer la diferenciación de sustancia gris con sustancia blanca. Dice un collage de las cosas que hemos estado con los jóvenes entusiastas, los jóvenes que nos motivan a seguir haciendo estos proyectos, esta investigación, porque no es para nosotros, es para ustedes y es para que disfruten y tengan un conocimiento por impronta con las piezas plastinadas. Le dejo el micrófono a la maestra Daniela. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Gloria Daniela de la Peña Vallejo y bueno, de manera muy breve, pues vamos a compartirles la técnica de neurotinción. Esta técnica es una de las técnicas que empleamos en dos de los talleres que compartimos con los chicos a nivel de bachillerato, junto con la diafanización, de la cual más adelante les vamos a hablar y ahorita que nos vamos a enfocar básicamente en la neurotinción. Bueno, como sabemos, pues es parte de nuestro proyecto PAPIME, la elaboración de todos estos materiales didácticos para la enseñanza a nivel medio superior y pues bueno, lo que nosotros queremos compartirles es que en cuestión de las neurotinciones, nosotros tenemos un objetivo y es que las porciones de cerebro que nosotros podemos obtener en los laboratorios, podamos tener una atención para poder diferenciar precisamente la sustancia gris de la sustancia blanca y así pues poder tener un estudio más a fondo de esta neuroanatomía y que pues obviamente sea aprovechada pues por los alumnos para seguir avanzando en cuestión de complejidad, porque el sistema nervioso pues es eso, o sea, podemos estar hablando desde un nivel muy, muy básico y poder ir avanzando en cuestión de conocimiento de la neuroanatomía. Y pues bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Básicamente es la extracción del encéfalo, sabemos qué órganos lo conforman, cerebro, tallo encefálico, cerebelo, etcétera. Y pues bueno, esto nos puede servir para hacer muchas diferenciaciones diferenciaciones en cuestión de diagnósticos, nosotros tenemos muchos cortes de cerebro de muchos animales que en vida estuvieron sanos, pero también es utilizado para la patología, la neuropatología para poder diferenciar distintos trastornos que pudieron haber padecido estos especímenes. Y pues bueno, ya que tenemos el encéfalo con nosotros, tenemos que hacer cortes, hacemos cortes transversales, cerca de medio centímetro, cinco milímetros aproximadamente y los chicos van tomando uno por uno algunas de estas, de estos cortes y específicamente de ese corte, es de donde van a empezar a hacer su tren de tensión. Y ahorita les voy a mostrar algunas imágenes de cómo se va a ver. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos ya nuestro primer paso, tener la porción del encéfalo a cinco milímetros de corte. Y pues bueno, el encéfalo tiene varias estructuras y gracias a las tinciones es que podemos diferenciar dónde está el cerebelo, qué parte está yo encefálico, qué parte son hemisferio derecho e izquierdo, cuál es una parte más anterior, cuál es posterior, para eso nos va ayudando el hecho de que ustedes tengan en quinto año la materia de educación para la salud, ya no van con un cero en conocimiento de neuroanatomía, sino ya van con una base teórica y les es más fácil identificar estas estructuras. Nosotros utilizamos esta solución, la solución de mulligan y bueno, consta de estos ingredientes, el agua, el ácido clorhídrico, el sulfato de cobre y el fenol y esta solución pues es la que de primera instancia nos va a ayudar a empezar a teñir estas estructuras. Esta solución es sometida a temperaturas elevadas, 60, 65 grados aproximadamente y uno tiene que estar muy al pendiente de que esta temperatura se conserve, puesto que si no se hace así, pues los cerebros empiezan a sufrir algunas tinciones dispares y ya no se puede teñir todo el encéfalo uniforme, entonces tenemos que estar muy al pendiente de eso. Nosotros tenemos un tren de tinción, el encéfalo va pasando por varias etapas, se tiene que hacer varios baños en cuestión de agua, una temperatura específica y nosotros utilizamos contenedores para que conforme pasen los chicos no vayan perdiendo sus tiempos porque los segundos o el minuto que tiene que estar exactamente en uno de los contenedores es crucial y si no se hace de manera adecuada, la tinción empieza a perder calidad, entonces esto es importante cuando nosotros hacemos la tinción, comentársela a ustedes. Y pues bueno, hay otra solución que nosotros utilizamos, que es la solución de fenocianuro de potasio y pues bueno, esta reacción lo que da pues es básicamente la fijación, la fijación del colorante y esta sustancia pues es la que le da el color azul intenso a la sustancia gris y es precisamente este fenocianuro de potasio que se convierta a fenocianuro férrico lo que le da esta coloración. Y pues bueno, aquí tenemos a parte de nuestro equipo de trabajo con nosotros pues compartiendo la técnica. Hemos estado en muchos laboratorios y cada que estamos en una escuela diferente es muy intensa la actividad con los chicos porque definitivamente disfrutan muchísimo este taller, incluso viernes en la tarde cuando podrían estar en otro lugar. Pues están aquí con nosotros, compartiendo la técnica y quienes están aquí pues han participado en ellos. Aquí es en una de las etapas finales de la tinción y ahí ya tenemos la reacción en donde la sustancia periférica ya empieza a pigmentarse del color azul intenso. Y pues bueno, al final este es el resultado. El resultado es la obtención de la neurotécnica que después se envasa, se conserva y se tiene en exhibición, no nada más para que se vea bonito, sino que le explotemos el valor, la calidad y podamos utilizarlo pues para los fines de la enseñanza, que es para lo que está hecho este taller. Hay muchísimas otras técnicas de las cuales podemos platicarles, pero la que nosotros realizamos en el taller es neurotinción con la solución de mioliga. Hay otros colorantes, hay otras técnicas, hay otros materiales, pero básicamente nosotros nos dedicamos a compartir con ustedes esta neurotinción. El doctor Samuel va a continuar platicándoles las otras técnicas de conservación y pues bueno, esperemos que estén disfrutando esta charla aquí con nosotros. Esa técnica de neurotécnicas en especial, para mí fue muy gratificante el poderla hacer y podemos manejar hasta 10 diferentes tonalidades. Cuando yo era estudiante me decían, en la sustancia gris que se encuentra cerca del tercer ventrículo, puedes observar ciertas estructuras y yo decía, ¿what? ¿por dónde dijo? No es lo mismo, cuesta más trabajo. Entonces, si a esa sustancia gris comparada con la sustancia blanca le damos una tonalidad diferente, se puede apreciar mejor y podemos tener una homogenización del conocimiento. Entonces, es una de las grandes ventajas que ahora podemos tener. ¿Si me hacen el favor de poner otra presentación? ¿Qué nombre? O la mejor, creo que se llama la mejor. Vamos a hablar una general, general de todo, por cuestiones de tiempo y de logística y les hago la invitación plena para que se entusiasmen y nos permitan ir a sus escuelas, sus facultades, a dar cursos de atención. Esta es una foto muy querida por mí porque no necesariamente que tengamos un laboratorio impresionante de primer mundo, ¿no? Simplemente con que tengamos las ganas de querer hacer algo diferente, se puede hacer, ¿no? Estamos haciendo una represión de árbol bronquial con silicón entre mi hijo y yo en el patio de la casa de ustedes. La siguiente. Ah, perdón, yo lo muevo. Tenemos al doctor Víctor Hugo Pérez, investigador del CEMEFO y es neurocirujano, especialista de base del cráneo del siglo XXI, que estuvo también con nosotros participando. Si pueden ver las imágenes, hacemos plastinación en iguanas, iguanas prietas, para ver sus características, reptiles, como un varano. A ese varano el doctor César le contó un chiste y mire cómo se puso, ahí está vuelto de la risa, pero nunca nos contó el chiste a nosotros, fue lo malo. Tenemos quelonios, tenemos gusano, este, capullos de gusanos de seda, ¿sí? Estos son de China, son muy buenos para la limpieza facial para las señoritas. Tenemos un neonato de león plastinado. Cerebros que podemos conservar en la técnica convencional de líquido conservador, para ver su anatomía exterior. También lo podemos poner en glicerina fenolada. Podemos observar los cornetas nasales de una ternera, su cartílago, su septo, sus muelas, sus pequeños molares que se están formando en este corte, ¿no? Un cerebro de un cuyo, ¿sí? Cortes de médula espinal, ¿sí? Donde se pueden ver las alas de mariposa, o la famosa H. ¿Sí? A diferencia del cerebro, la sustancia gris se encuentra en la parte central, y la sustancia blanca en la periferia. La siguiente. Un corte de cerebro de humano, ¿sí? Para diferenciar sustancia gris y sustancia blanca. Esta fotografía es muy especial, porque tuvimos el equipo de trabajo al cual yo pertenezco, que nos pidió la revista Cubo, una pieza espectacular. Entonces, le comentamos que estábamos trabajando un cerebro para el Instituto Politécnico Nacional, a través del método Kingler, que hizo el doctor Julio Pérez, ¿sí? Nos lo dio a nosotros para que lo pudiéramos plastinar, y la revista Cubo, en las páginas centrales, con un filtro, lo puso en color azul, y en la revista especial del cerebro humano, tienen esta foto, que es hecha por nuestro equipo de trabajo. Médulas espinales de humano, que están en el servicio médico forense, ¿sí? Vean la represión, que se hizo de arterias y venas, a nivel cauda de quino, tenemos fauna silvestre exótica, este es un cráneo de un león, otra vista del cráneo, murciélagos, ¿sí? Este es un hueso que se encuentra en el corazón de los rumiantes, en el bovino, es un hueso intracardíaco, unas malformaciones de los dientes, por mala nutrición, en un cráneo de una chinchilla, podemos estudiar, cómo está constituido un hueso, ¿sí? El tejido laminar, su tejido esponjoso, su canal medular, cómo son las vértebras de un equino, ¿sí? Un metacarpo, podemos ver sus falanges, la distal media y proximal, un cráneo de quino, que los concheros usan la parte de la mandíbula, para hacer o reproducir sonidos prehispánicos, ¿sí? Tenemos muelas, ¿sí? De quinos, para que puedan ver toda la raíz que tienen los pobres animales, ¿no? Y ellos con, con los dolores que pueden tener en muelas, se llegan a golpear y sacrificar ellos mismos, por el dolor intenso, ¿no? Gracias a Dios, y hay especialidades en, en odontología en equinos y en perros, la una van a la vanguardia en esto, un cráneo de un pato silvestre, un colmillo de un camello, caderas de perros, tenemos un diafanizado en color azul, y ustedes pueden ver perfectamente la transparencia que puede haber en la cavidad torácica, aquí por lo regular tratamos de meter una burbuja de aire, que sirve como expansor, y aparte de ser un expansor de la cavidad, si logran sacar la burbuja de los músculos abdominales que están traslucidos aquí, y vuelven a tratar de colocarla, si ustedes tienen problemas de enojo, de este, que papá los regañó, cualquier cosa, traten de jugar con este espécimen, para volverle a colocar la burbuja, y van a ver que cuando terminen, se les pasó el, el problema que tenían, ¿no? Lo tenemos en bicolor, para poder apreciar cartílagos, con huesos, y ver en qué etapa se puede hacer la osificación, perfecta, ¿no? Entonces, tenemos tortugas, lo que les digo que, las tortugas tienen perfectamente fusionado, su esqueleto a la concha, no es verdad que se salen de la concha, y se ponen a remar, para salvarse las tortugas, no, no es posible, no son víboras de gomitas, es un aborto de una víbora de cascabel, se puede apreciar en un microscopio, los 220 pares de costillas, que tienen estos, animalitos tan pequeños, ¿no? Tenemos una ardilla, pueden ver perfectamente, sus paredes musculares, traslúcidas, tanto en pierna, en cola, en mano, ¿sí? Un ratón queriendo bailar, agogo, tortugas, con su plastrón, con sus huellas digitales, que yo les digo que tienen, que son únicas, cada especie, caballitos de mar, un falso camaleón, dándose un baño de burbujas, otro falso camaleón, pero plastinado, tenemos erizos europeos, tortugas plastinadas, para ver perfectamente su anatomía, esta era una tortuga, que estaba fecundada, y tenía sus huevos fértiles, un pez plecustomus albino, plastinado, mantarrayas de acuario, una cría de un... Ahorita me acuerdo, el Alzheimer estaba presente, de una chinchilla creo, riñones, para ver sus estructuras internas, su anatomía perfectamente bien, como lo hizo el maestro César, se puede caer, lo pueden patear, no pasa nada, pero no lo hagan, porque luego están jugando tochito en los laboratorios, no pasa nada, un riñón de un bovino, pueden ver sus ovulaciones, y esos son unos huesos del oído del cráneo, del león, que vieron hace rato, aquí está su martillo, su yunque, parte de su membrana timpánica, y todo esto, como se darán cuenta, es un mundo totalmente diferente, ustedes pueden ponerla limitante, pueden crear cosas, y hacer cosas, quien se lo imaginaba, el chiste es tener voluntad, de poder hacer las cosas, y si no hay más fotos, con esta galería fotográfica, termina nuestra presentación, de nuestras técnicas, y pasamos a las preguntas, Sí, pero antes de pasar a las preguntas, les pido un aplauso para este arduo trabajo, el ordinario. Bien, entonces vamos a la ronda de preguntas, tengo en pantalla a Universidad Autónoma de Guerrero, en un momento les pido que activen su micrófono, y antes de pasar a las sedes remotas, yo quisiera que nos dejaran claro, cómo ponernos en contacto con ustedes, seguramente las escuelas se van a interesar, en ponerse en contacto con ustedes, para conocer más en detalle su trabajo, en dónde los localizan, cómo los localizan. Una de las vías puede ser a través del programa de Juegos en la Investigación, directamente con la maestra Guillermina y Francis, con la maestra Ceci, que está aquí con nosotros, para que igualmente nos puedan contactar, la otra podemos dejar igualmente en nuestros correos electrónicos, para que de manera directa, igualmente pudieran hacer este contacto, y tendremos el placer y mucho gusto, de estar reparticipando en las diferentes instituciones, donde nos invitan a hacer ese tipo de talleres, para que esté al alcance de los chicos. Correcto, bueno, entonces ahora sí, vamos con Universidad Autónoma de Guerrero, si activan su micrófono en Guerrero, para saber si hay preguntas o comentarios. Buen día maestro, una pregunta, ¿cuál sería la mejor técnica, para poder plastinar hojas, frutos, para poder conservarlos? Bueno, prácticamente nosotros trabajamos, organismos que tuvieron vida, lo que son frutas, verduras, plantas, no lo hemos plastinado, porque, con la deshidratación en acetona, perdemos todos los colores, definitivamente no se puede hacer ahí. Gracias Guerrero, entonces es una técnica muy adaptada a organismos animales, animales, exactamente. Porque los solventes dejarían sin color cualquier vegetal. Así es, se pierde la coloración, y quedan quemadas las piezas. Correcto, ¿alguna otra pregunta o comentario en Guerrero? No, gracias. Correcto, vamos a pasar a Colegio Carol Borg, queremos verificar si en Colegio Carol Borg, hay alguna pregunta o comentario. No, no tenemos ninguna pregunta. Bien, correcto, entonces paso a Prepa 8, que veo que alcanzaron a recuperar la imagen de su cámara web, aunque un poquito borrosa, si ajustan el foco y si nos comentan si hay preguntas. Buenos días. Hola. Quiero preguntar acerca de los cursos, los talleres y las clases extra que han dado, porque pues no hay mucha difusión acerca de los talleres que hay, o sea, dentro de la escuela, ya saben. Ok, lo que pasa es que no estás informada y no estás portado bien. El maestro César les va a pasar la información. En cuanto a la difusión de esos talleres, desgraciadamente no hacemos una difusión enorme, porque tenemos una saturación en cuanto anunciamos ese tipo de talleres. Un taller está elaborado básicamente para una capacidad de 20 alumnos. Cada uno de los talleres que hemos realizado, hemos superado esta cantidad de alumnos, porque no tenemos el corazón para rechazar un alumno que nos solicita estar ahí presentes, por el material de alguna manera. Entonces, lo que les pedimos igualmente para no rechazarlos, es decir, ok, vas a ingresar, pero te vas a juntar con otra persona para que compartas material. Y a veces que me dicen, no importa, aunque yo nada más vaya a ver, aunque yo no participe. O sea, ¿cómo le dices a un alumno no puedes ingresar? Hemos ingresado hasta 26 alumnos en un momento determinado. Esto no lo anunciamos, porque evidentemente no tenemos la capacidad para poder atender a toda la población, nada más, exclusivamente de mi plantel, no, el plantel 8. Esto normalmente lo hacemos a través de una invitación directa de los chicos que habitualmente hacemos un filtro, que normalmente están en el programa de jovenza de investigación como primer elemento, que tengan un buen promedio, que tengan un interés sobre las áreas de salud, y de alguna manera pues sí somos un poquito selectivos en el sentido de que elegimos básicamente a nuestros alumnos, tanto la doctora Daniela y un servidor, que son los alumnos privilegiados en el sentido que tienen la oportunidad de estar en ese tipo de talleres. Para otros planteles normalmente lo hacemos a través del colegio, de la coordinación del colegio de morfología, y que igualmente tengan, que ellos elijan sus propios criterios de descartación o de aceptación a ese tipo de cursos. Uno de los elementos que nos ha funcionado es que participen justamente del programa de jovenza de investigación y que tengan un interés hacia las áreas biomédicas, por eso es que no hacemos una difusión importante, esa es la situación, pero estamos evidentemente en espera de que poder ir a cada uno de los planteles, para que no se quede solamente en el nuestro, y evidentemente pues está ahí la invitación, acérquense con nosotros para que de alguna manera puedan estar ahí con nosotros. Gracias Prepa 8, ¿alguna otra pregunta o comentario? Veo por ahí una mano levantada. Creo que nada más querían saludarnos. ¿Alguna pregunta o comentario en Prepa 8? ¿Se activan su micrófono, por favor? No, ya no hay preguntas. Correcto. Bien, me falta pasar a CCH en Aucalpan, quiero verificar si en CCH en Aucalpan hay preguntas o comentarios. Si activan su micrófono en CCH en Aucalpan y las demás sedes cierran su micrófono. Parece que en CCH se quedaron sin micrófono. Entonces, vamos a las preguntas aquí locales. Jóvenes, preguntas, comentarios, les paso el micrófono. Bueno, ciertamente ya por el tiempo que queda de curso, no habría tiempo, bueno al menos lo que pienso, que haya otro curso para tomar en mi plantel que es la Prepa 5, pero quería preguntarle si el próximo año habrá alguno. Bueno, sí, si nos permiten, nos salen las puertas, con mucho gusto podemos darles dos cursos, talleres en sus planteles. En Prepa 8 se da la opción de, bueno, una opción técnica o solo son los cursos separados? Este, bueno, lo que pasa es que estamos revolucionando muchas cosas y hay, ¿cómo le puedo decir? Estamos en trámites para ver si nos pueden autorizar la creación de una opción técnica donde podamos captar a los profesores de todos los planteles, a los alumnos, investigadores, tesistas, servistas sociales, para guiarlos sobre las técnicas de conservación. Algo muy importante que se me olvidó mencionar por la euforia, que ustedes tienen el privilegio de los alumnos de Prepa 8 del quinto año de poder sumergirse a las técnicas de conservación y tener un parteaguas para saber si tienen las características para ir a áreas biológicas o puedan declinar e ir a otras áreas sin que pierdan un año de su vida. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque no pierdan el tiempo en una mala decisión. Aquí tienen la oportunidad de que, o reafirman que van para área 2, para biológicas, o un buen chef, un buen contador, un buen abogado, ¿no? Pero tienen esa oportunidad que puedan decidir, ¿sale? Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Hola. Buenos días. Yo tengo, pues, más que nada como una curiosidad de saber de dónde sacan todos los órganos, si, por ejemplo, el feto o los animales, ¿de dónde lo sacan para poder hacer todo eso? Mira, lo que es de humano, ¿sí? Viene bajo resguardo federal, con permisos muy especiales de la Facultad de Medicina, del Instituto Politécnico. Ellos nos traen el material biológico a nuestro plantel, ¿sí? Se autoriza que se procese y ellos vienen a recogerlo, ¿sí? Porque todo este material es para la enseñanza. Cuando es del Servicio Médico Forense, es para investigación. Cuando es vida silvestre, tenemos los permisos federales de Semarnat para poder recibir, procesar los animales de vida silvestre y tener la colección bajo resguardo federal. Que en cualquier instancia, un estado puede preguntarnos si tenemos un neonato de león plastinado, y tenemos que sí, lo tenemos que ceder, ¿sí? O si tenemos una águila, con todo gusto lo podemos ceder, ¿no? Porque es del guardo federal, no es nuestro, es de todo el país. Perdón, algo bien importante que sí quede bien claro, sí manejamos bajo algunos aspectos bioéticos. No se mata ningún animal para este tipo de situaciones, y por ahí estaba también la pregunta. No matamos a ningún animal. Todos esos animales que se reciben justamente a partir del resguardo es porque igualmente estuvieron en cautivir o fueron rescatados y por alguna razón fallecieron. Y para no quemarlos, no tirarlos, no enterrarlos, igualmente se ofrecen para que igualmente se puedan utilizar como elementos didácticos. Pero de ninguna manera estamos en defensoría justamente de la cuestión de la vida animal, ¿no? No se mata ningún animal con este fin, ni lo haremos nunca. No, y son cerebros que puedes conseguir en un tiangui sobre ruedas, en un mercado, venden viseras, y puedes sacar pedazos de estómago para ver los compartimientos gástricos, los corazones, los riñones, que no hay una legislación para eso, ¿no? Y es algo común que existe, ¿no? Y los cerebros son cortes de cerebro de cabra o de borrego que conseguimos en el mercado de San Juan. Entonces, no pasa nada, ¿sí? No crean que matamos a un perro o dos perros para sacar cerebros o andamos buscando ratitas para sacrificarlas. No, 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 para nada. Bien, yo quisiera aprovechar la pregunta, ¿de qué tamaño es la colección? Aproximadamente tenemos… Bueno, no, es que ya bajó. Lo que pasa es que en los 50 aniversarios estuvimos regalando corazones, defanizados, cada vez que vamos a una preparatoria dejamos material para el plantel, pero también obsequiamos material para ellos. Pero debemos tener un acervo como 80, 100 piezas aproximadamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podrían mostrar lo que nos trajeron? Ah, sí. Vamos a aprovechar la cámara y vamos a… Esto, por ejemplo, es un hígado que está plastinado, está en su acrílico, esto podemos igualmente sacarlo y podemos observar diferentes cortes. Esto nos sirve justamente para la cuestión de la enseñanza del sistema digestivo. Aquí tenemos un cerebro, igualmente que nos sirve para la enseñanza de la neuroanatomía, o que obviamente no es un cerebro humano, pero que nos sirve justamente para poder enseñar los elementos comunes, ¿no?, para el sistema nervioso humano y el sistema nervioso animal. Un estómago… No sale. Este está sellado, para evitar que se lo llevara, ¿verdad, maestro? Así es. Donde igualmente vemos los pliegues de la cavidad gástrica, las curvaturas mayor-menor, ¿no? Este es un estómago de bovinos, de cerdo. Y tenemos un riñón hecho en un corte sagital para poder observar la parte de la corteza, la parte medular. Ya no se lo tienen que imaginar, lo pueden observar, hay mucha semejanza justamente a lo que se conoce como anatomía comparativa, que lo utilizamos para la enseñanza de la anatomía, ¿no? Este es un corazón que está hecho también en un corte. Para poder observar las cavidades, lo que obsequiamos, los primeros corazones que realizamos plastinados fueron corazones íntegros. La intención es que podamos tener más corazones plastinados en un corte transversal, en corte sagital, para poder observar justamente las cavidades. Aquí se hizo un corte y se observa parte de la cavidad. Normalmente los primeros que hicimos fueron totalmente esteseados, ¿no? Igual la intención es que tengamos este tipo de elementos para que puedan observar la parte interna, ¿no? Que es la parte rica de la enseñanza de los corazones, ¿no? Y finalmente esto que son huesos del oído. No, cráneo de musílago. Perdón. Sí. Igual miniaturas, ¿no? Para ver sistema óseo. Lo que pasa es que esta pieza es del Instituto de Biología, de la maestra Julieta Vargas. En el Instituto de Biología no podemos manejar los huesos bajo procesos químicos. Son trabajados a través de derméstidos para su limpieza, son lavados, secados de manera natural y son colocados en contenedores especiales, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden tomar una muestra de DNA y no pasa nada, está completamente. Si los trabajamos o los procesamos nosotros, no vamos a poder obtener muestras de DNA, ¿sí? Por los químicos que se emplean. Y lo último que faltó es el diafanizado de un redor. De este, por cuestiones de tiempo, ya nos dio el tiempo para poder explicar la técnica. De los talleres, que es mucho muy importante, porque eso lo digo, en cinco horas aproximadamente, se termina este proceso, ¿no? Con la disección del animal se le quita la piel y demás, se mete todo un proceso bioquímico. Obviamente, aquí acortamos tiempos porque el maestro igualmente ya tiene preparados algunos ratones, pero ellos realizan la disección, quitar las vísceras internas y ya se mete igualmente en la solución para finalmente meterlos en su envase acrílico y que lo puedan conservar. Eso se nos queda a la mitad. Normalmente la mitad lo rifamos en los alumnos que participan en los talleres y evidentemente están súper contentos a su casa, ¿no? Y les sirve justamente para poder tener los elementos óseos, ¿no? Bien, vamos a la última ronda de preguntas. Vamos a las últimas preguntas de cada sede. Empezamos con Universidad Autónoma de Guerrero. Verificar si hay alguna última pregunta o comentario. No maestro, gracias. Correcto. Paso a Colegio Carol Bor, verificar si hay alguna última pregunta o comentario. No, muchas gracias. Bien, cerramos con Preparatoria 8. Quiero verificar si hay alguna última pregunta o comentario. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tipo de estudios? Bueno, los cerebros plastinados sirven para estudiarlos y para las clases y enseñar? ¿Aparte de eso no se puede como saber algo más? ¿Algún tránsito que haya subido en el animal o algo así? Sí, aparte de enseñanza, ¿tiene algún papel de investigación los trabajos que realizan en el laboratorio? Bueno, prácticamente nuestro objetivo es tener un stop de material didáctico para ustedes, para que exista una homogenización del conocimiento, pero a través de la Facultad de Psicología vamos a empezar a trabajar cerebros de humanos para la investigación a nivel nacional. Sí, sí sirve para eso las diferentes técnicas. No solamente va a ser plastinación, sino va a ser la conservación, va a ser la disección a través del método Kingler, hecha por ellos o por nosotros mismos en cerebros humanos, para ver las ciertas alteraciones patológicas que existan en ellos. Si la facultad lo determinan o los investigadores determinan que esa pieza se pase a plastinar, se hará, ¿sí? No solamente es para exhibición. Gracias, Prepa 8. Aquí está la última pregunta. Yo quisiera saber cómo es que se inicia este proyecto en Prepa 8 y en cuánto tiempo, si tienen planeado expandirse a otras prepas. Por decir, en Prepa 5, pues yo creo que a muchos sí nos interesaría tomar el curso o el taller. Yo creo que lo más difícil fue encontrar a dos profesores, digámoslo bonito, cuerdos, en la misma área, que existiera un vínculo de respeto, más que nada, de confianza. Y teniendo esos dos factores y un poco de locura y de amor, se puede hacer lo que no te imaginas. Podemos ir a los demás planteles, pero necesitamos la opción técnica para capacitar a los técnicos o los profesores y empezar a abrir a todo volumen todo esto. Pero no te preocupes, el próximo ciclo escolar, dos cursos pretendemos dar en cada uno de los planteles, en los 5 CCHs. Y si Querétaro o Guerrero están entusiasmados y pueden tener 20 alumnos, contáctenos y con mucho gusto podemos asistir con ellos. De hecho, en Prepa 5 ya van de gane, ¿no? Ya hay una maestra interesada, ¿no? Sí, sí, la maestra Elsa. Sí, forma parte ya del equipo de trabajo, por eso es que de alguna manera Prepa 5 tiene ahí un lugar especial, ¿no? Pues, ya nos pasamos del tiempo, pero fue muy interesante, no nos queda más que agradecer la conferencia con un aplauso. Gracias. Muchas gracias, ha sido un honor y un placer haber compartido este espacio. Gracias. 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 Gracias.